VIVIMOS EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN Todos los días se crean nuevos dispositivos para ayudarnos a comunicarnos de manera más fácil y rápida. Pero a pesar de todas las redes sociales y todos los aparatos electrónicos, existe un método de comunicación que no es electrónico y que mantiene su consistencia como un método altamente eficaz para comunicar el evangelio rápida y sin dificultad. He aquí los folletos evangelísticos. Los folletos evangelísticos vienen en diversas formas y tamaños. Algunos son graciosos, otros serios. Y varían desde breves hasta con mayor profundidad. Todo buen tratado evangelístico contiene dos elementos. La ley y el evangelio. Bueno, la ley tiene que estar en el tratado para que el lector entienda por qué necesita un salvador. ¿Verdad? Porque ha violado la ley de Dios. Y el evangelio también necesita estar ahí porque, bueno, ese es el punto de un tratado evangelístico. El evangelio. La Academia de Embajadores es una capacitación intensa en evangelismo de tres días y medio, liderado por Ray, Kirk, EZ, Mark, Scott y yo. Además del equipo de aguas vivientes, la academia está conformada de líderes de equipo voluntarios, evangelistas expertos de diferentes partes de América, hombres y mujeres que constantemente buscan alcanzar al perdido. Nuestra meta es sacar a las personas de su zona de comodidad, ya sea entregando un folleto evangelístico por primera vez, iniciar una conversación con alguien desconocido o pararse sobre la caja para predicar al aire libre. Me alegra que haya tenido una buena experiencia en su primera prédica al aire libre. No todos tienen una experiencia fácil. ¡Eres un charlatán! 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 ¡No rechazó a nadie, a pesar de que no lo merecíamos! ¡Hey! ¡Sí! ¿Pero cómo lo saben? Es algo que pasó hace miles de años y fue escrito por hombres mortales. ¡Hey, buen perro! ¡Gracias! Una persona cree en algo de mil años, dos mil años, no sé cuántos años. Fue escrito por mortales. Es una pregunta razonable. La objeción más común que escucho respecto a la Biblia es que no se puede confiar en la Palabra de Dios porque, bueno, fue escrita por hombres y todos conocen que el hombre comete errores. Y la verdad es que la Biblia fue escrita a través de hombres por Dios. Hablando sobre cómo se escribió la Biblia, Segunda de Pedro 1.21 nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia no fueron inspirados como grandes artistas para producir un gran arte. La traducción de la palabra inspirados quiere decir que Dios les dio la vida. Literalmente comunica que Dios exhaló la palabra. El hombre fue el instrumento usado por Dios para comunicar sus pensamientos en la Biblia. Ahora, la Biblia no es solo un libro. Son 66 libros reunidos en uno solo escrito durante un periodo de 1500 años por aproximadamente 40 diferentes autores con diversos trasfondos y ocupaciones. Escrito en tres idiomas diferentes, en tres continentes distintos, durante tiempos de paz y de guerra. Los autores de la Biblia escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran sobre cientos de temas controversiales, pero con absoluta armonía, de principio a fin. Ahora, piensen en esto. Si entrevistamos a cinco personas de la misma nacionalidad que trabajan en el mismo lugar, viven en el mismo pueblo durante el mismo año y le pedimos a cada uno que hable de un tema controversial, ¿qué probabilidad existe de que todos concuerden? Sin embargo, a pesar de las marcadas diferencias en la vida de aquellos que la escribieron, la Biblia es completamente armoniosa, de principio a fin. La continuidad extraordinaria de la Biblia es prueba de su origen divino, y esta unidad se debe a que al final de cuentas fue escrita por un solo autor, Dios. La Biblia sirvió como base para investigaciones científicas modernas. De hecho, la ciencia moderna nació en el siglo XVII debido a la creencia de un invariable Dios de orden, propósito y consistencia, el Dios descrito en la Biblia. Está lleno de numerosos datos médicos y científicos que han estado a la vanguardia de la ciencia moderna. Cuando los científicos pensaban que la Tierra era plana, la Biblia describía la verdadera forma de la Tierra y cómo ésta cuelga sobre nada. Antes que se exploraran los océanos, la Biblia sabía de la existencia de los abismos de las aguas, fuentes y manantiales en las profundidades del mar. Incluso describió el ciclo hidrológico con gran claridad miles de años antes que los científicos tuvieran una vaga noción de esto. Es el único libro espiritual que contiene profecías cumplidas. Por ejemplo, la profecía mesiánica predijo que el Mesías nacería de una virgen en Belén y que sería rechazado por su propio pueblo. Aún así, llevaría su iniquidad y salvaría a su pueblo del pecado. Y que al final dio fruto en la cruz cuando Jesús proclamó, consumado es. La Biblia es la palabra viva y poderosa de Dios. Se puede confiar en ella porque es inequívoca, inspirada e infalible. Y aunque no tiene contradicciones, no está libre de errores. El primero es cuando el hombre rechazó a Dios en el jardín. No hagas lo mismo. Nunca, nunca creí que iba a poder amar de esta manera, pero ahora lo sé. Por eso salimos de nuestros libros y predicamos, porque amamos a las personas. Hoy entregué folletos evangelísticos y también hablé con un niño. Y lo hice yo sola. Y supe qué decir, aunque al principio temía no saber qué decir, pero en realidad lo hice. Yo esperaba más, más resistencia a la palabra de Dios. Y sí, encontramos algo de resistencia. Pero veo el hambre en personas que uno no se imagina se detendrían a escuchar. Realmente tienen hambre. Se paraban a escuchar y a alimentarse de la palabra de Dios a través de mí. Y eso es algo que de verdad me sorprendió, el hambre. Siempre me comparaba con personas que tenían haciendo esto por más tiempo, que son mejores en esto. Y siempre pensaba que yo no era lo suficientemente buena, que ni siquiera lo debía hacer. Pero de verdad aprendí que somos únicos y todos tenemos nuestros fuertes, que todos somos llamados a hacer esto y que Dios usará lo que tenemos para dar. Ahora será diferente porque ahora tengo la responsabilidad de saber que puedo hacerlo. Así que ya no puedo regresar a casa y ser el mismo que solía ser. Ahora tengo que ir y compartir el Evangelio en público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!